y vamos a revisar los partidos de los equipos peruanos en la copa sub 20 mitad del mundo en ecuador por el playoff para definir las posiciones finales de este torneo alianza lima derrotó por 4-2 a universitario deportes como se los avisamos en la fase de grupos ninguno de los equipos logró avanzar los cuartos de final pero se mantenían en competición para definir su posición final en este campeonato de menores es así que los blanquiazules abrieron el marcador a los 10 minutos de juego con gol de víctor guzmán que aumentó la cuenta a los 54 minutos al expulch descontó para los cremas cuatro minutos más tarde y a los 64 álvaro rojas con su el empate transitorio sin embargo los íntimos supieron reponerse y a los 65 minutos piero cari volvió a poner en ventaja a su equipo finalmente en el 183 adriano necio sub concibió el 4-2 definitivo ahora ambos clubes volverán al perú donde muchos de ellos sobre todos los equipistas blanquiazules serán tomados en cuenta por el primer equipo y ya que hablamos de las promesas de nuestro balompié se pudo conocer en las últimas horas que un joven futbolista peruano podría mirar dentro de poco a españa se trata del defensa del sport inicial leonardo díaz así lo informó el perú deportivo giovanni jesús vicente el defensor peruano leonardo díaz de 19 años de edad es seguido de cerca para dar pruebas en el real betis sub 19 para el 2024 como se sabe el defensa de 19 años ya tiene experiencia en primera división debutando en el 2021 con el sport install aunque recién este año pudo tener más minutos de juego donde va disputando 21 partidos oficiales anotando un gol y dando una asistencia incluso ya jugó la copa libertad la cosa es que al parecer nuestros futbolistas al ser baratos estarán llamando la atención de varios mercados extranjeros esperando que poco a poco nuestros compatriotas dejen en alto el nombre del fútbol peruano para que nos vayamos revalorizando ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volante nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau